Tres, tengo miedo Es para los dioses del gaming, para los dioses de los videojuegos Es para los dioses del olímpolo, para simples mortales Que Dios se apiade de nosotros Necesitamos hacer comida ¿Y cómo necesitamos hacer comida? Cada quien tiene que hacer lo suyo, esto es lo más parecido Si no es que idéntico a un restaurante Todo el mundo sabe que la cocina es un caos Necesitamos organizarnos y ese es el pedo Que entre hermanos No es posible organizarse, es como de esos proyectos Que tú haces en el colegio O tú haces todo el trabajo y ves a los demás Siendo pendejos o tú eres el pendejo que ves Como el otro se está partiendo el lomo En resumen, el Stargin es el que trae la cartulina Y yo soy la que hace la tarea Ya empieza idiota A la carga A la carga ¿Qué se te está quemando wey? Nada, la propina No nos la merecemos Ya mamorgan No pues mamorgan Oh no, me falta servirlo en el plato No ¿Cuántos minutos? No 40, nos volvieron 40 Si hubiera entregado esa orden que tenía en la mano Vamos a hacerlo una vez más Nada más para que vean lo difícil Ay mira, es la India María Con un gorrito de chef Pues ahora sí que como el comar le dijo a Loya Mira que tisnaustas Pero sí es bien chistosa En mi opinión es más chistosa que el cantinflas No se me resbale y guarde su distancia Papas Toma Papas y pollito solo Toma Dame mis papas, dame mis papas Sí, ahí pones cada uno en En la olla Apúrate Este güey se toma su tiempo para cortar ¿Para qué? Ahora necesitamos papa y pollo ¡Monsters Inc! Un momento ¡Monsters Inc! ¡Lo conecto! Ahorita que puedas me pasas un pollito solo ¡Ay mira que buen servicio! ¡Aaah! ¡Qué puttería tengo güey! Soy divino Estúpido Estúpido Divinamente idiota Sí, yo creo que sí Ten Ahora necesitamos papas Pásame dos papitos por favor Ahí cuando puedas Ahí está A ver Primero terminamos eso Y luego te digo qué más Porque si no nos vamos a hacer rollo Ahora pásame papita y pollo Porfa Una papita y un pollito ¡Ay por favor! Yo pensé que te las aventaba la basura Un pollito por piedad por favor Espérate, espérate Espérate Ese no es el orden No papas ¡Se cae güey! ¡Se cayó! Aquí tengo un pollo Aquí tengo un pollo Sí, pero yo quiero una papita Sí, pero yo quiero una papita Te dije papita ¡Cállate Luis! ¡Ya sé lo que estoy haciendo! ¿Y si sabes lo que estás haciendo? ¡Sí, ven las órdenes! ¡Güey! ¡Te estás moviendo como en el infierno! ¡Ay mira qué buen servicio! No, pues ya, no importa No, no lo voy a lograr No, no lo lograste ¡Pero mira! Ya ¡Ya ha saltado un pollo! ¡No lo vamos a salir! Te digo Por eso estaba todo calmado Esta no sabe Pero se emociona Ya cuando ve la puntuación final Vamos, chuletaste ¡Papá! ¡Chingao! ¡Me tiraste la sartén, imbécil! ¡No pude entregar la orden! Méndigos niños saltaneros Quieren darme órdenes En mi propia casa Estos padres de hoy No saben educar a sus hijos No señor Pero me quedé sin papa O champiñones La mierda que sea ¡No, no! ¡Es que no importa! ¡Ya valió Morgan! Mira, 300 ¡No! ¡No! ¡Ya! Mira Por mucho Fue lo mejor que hicimos Ya, vámonos a la mierda Con esta misión ¡No! Estoy muy sucio El hedor del fracaso No desaparece ¡Oh! Ahí está Ya llegamos a la plata Llegamos a la plata Papita Necesito mucha papita We Dame Todo va con papita Dame papita Pero mira Llegamos al segundo ¿Quieres intentarlo? Sí, vamos a intentarlo Sí Dame papita We Papita O es carne O son champiñones Pero es con papi Parecen pinche rusos Estos weyes Todo con papi Parece mi mamá Todo con papita Dame papá Dame papá Ya, 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 ya Ay, casi la tiran No me digas eso Va en champiñones Eso, eso, así wey Así Así me gusta En este orden No ¿Qué hiciste? No tiré a la basura ¿Qué tiraste? No La carne Luis Me voy a matar Me voy a tirar Esto es Muy gracioso ¿Y ya estaba hecha? Ya, jodidamente Pero si me había quedado Exquisita Me parece aún más Gracioso ahora La comida Llevas la sartén De la mano Se pasa el tiempo RÁPIDO Gracias, gracias Papita Ay, te vas a quedar sin platos, wey Apúrate, cabrón Ya No, espérate No, espérate Ya no tengo platos No, ya, ahí viene uno en camino Calma, calma Nos estás saliendo ribis No me digas nada No te atrevas a decirme nada Yo estoy callado Carne Papita Luis Voy Vuela Otra Vuela Uy, y se me cayó Esta broma ha ido demasiado No, pues ya no alcanzamos Ya mamut Me quiero matar el sarguín Mi oro Mis platos Esto no está mal Ya, vamos al siguiente nivel No puedo aceptar esta miseria, Luis No puedes aceptar No, si yo hago plata ¿Qué es esa basura? La neta es una mamada esto, wey No, wey Yo juego por la perfección Y se frustra mucho cuando no alcanza el oro y dice ¿Por qué soy tan basura? Tú, wey No eres incarreable Te dejas sin platos Wey Si me vieras O sea, es que Los weyes traigan lento Si vieras lo que cuesta Que me entreguen un plato Uh, preparación nueva Burritos ¿Qué es esa mierda? Coge una tortilla Añade arroz hervido Y a continuación Agrega pollo ¿Frito? Carne o champiñones ¿Qué es esa basura? Yo digo que estamos bien jodidos ¡Metira, esta estúpida! Alan, qué pendejada hiciste ¿Ahora qué? Puta, tengo que lavar los platos No puede ser No, no de nuevo La pesadilla ha vuelto ¡Se coza! ¡Te jode! ¡Se quemó! ¿Por qué está la sartén aquí? Ah No sé por qué está ahí Mira, aquí hay una orden Que no se ha servido Creo que le falta ¡Carniñón! ¡Carne! ¡Le hace falta carne! ¿Dónde está la carne? ¡Se está friendo, concha de tu madre! ¿Es esta? Sí La ha hecho al taco, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Oh! Ya está lista ¡No estás dando vueltas! ¡Están listas! ¡Sirve para algo! ¿Por qué dejas las datas? Me acabas de tirar con un chuletón Que me costó trabajo partir ¡Es tú! ¡Pedazo de estuy! ¡No! ¡No me vayas a tirar ahorita que pase! ¿Entendiste? ¡No me vayas a tirar! ¡Ya te tiraste tú! ¡No me vayas a tirar! ¡No me vayas a tirar! ¿Ese qué le hago? ¡No sé! ¡Ságuime las órdenes! ¡Pone la puta tortilla! ¡Ya! ¡Falta chuleta! ¡Ahí va a estar la chuleta! ¡Ahí está! ¡Tragas! ¡Hora! ¡Wey! ¿Y ahora qué hago? ¡No me vayas a tirar a sartén! ¡Conche de su madre! ¿Por qué no puedo poner la carne en la olla? ¡En la olla también se fríe! ¡Me hice pelotas! ¡Espera! ¡El área está dividida en dos! ¡Uh! ¡Hay que tomar cada uno a una! ¡Y si necesitamos algo nos maventamos! ¿Sabes qué? Pasemos a la misión del bucho Por favor Ya para terminar de hacer este video Porque ya en serio Yo me estoy encabronando ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¡Niño rata! ¡Eso ofende viejo! Yo estoy a este lado Ah sí que te aviento a los panes ¿no? No los avientes Ponlos en estazón Por el amor de Jesucristo ¡Ya! ¡Tienes pescado Luis! ¡Pescado! Ah sí Voy a partir ¿Cómo cuento pescado? Son dos órdenes Dos órdenes Pendejadas Yo también las hago Yo también las hago Yo también las... ¡No me entrevas! Acuérdate que tú me tienes que pasar los platos sucios Ah sí Esto ya está ¡Corre! ¡No! ¡Mierda! ¡Le estoy entregando un pinche olla de mierda! Aquí está la mezcla ¡No! ¡No! Voy La mezcla ¿Dónde está la mezcla? ¡Ya! ¡Ahí está! En la olla Ya Necesitamos más chuleta, más mezcla No, haz un pescado ¡Segura! O sea, haz este y haz un pescado Haz la mezcla Haz la mezcla ¿Quiénes los órdenes de mezcla? ¡Pues te estoy diciendo pedazo de torpe! ¡Se te quedó! ¡Se te quedó! ¡Cóllate! 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 ¡Dame los platos sucios! Oye, oye ¿Te gusta mandar, eh? ¿Cómo te gusta mandar? ¡Aquí está el plato sucio! Tienes pescado ¿Tienes platos sucios? ¡Los estoy lavando, pinche tu madre! ¡Tienes platos sucios! ¡Tienes pescado! ¡Ya voy, ya voy! ¿Y qué hace mi taza acá? ¡Ay, no! ¡Dame mi tazón, güey! ¡Voy! No, qué pinche desmadre es este A ver, tu tazón Aquí está ¡Mi olla! ¡Mía! ¡Plato sucio! ¡No! ¡Agarra el pinche plato sucio! ¡Mono de mierda! ¡Dame un pan, por el amor de Dios! ¡Voy! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Anda el tazón! Ya, ahí está Uy, creo que lo hice mal ¡Ah, sí me... ¡Dáble! Bueno, aquí te dejo un pancito Este... ¡Pero ¡Dáble en el tazón! ¡Qué trabajo te cuesta! ¡Es que no sé qué chico no voy a hacer, güey! ¡Estoy vuelto loco! ¡Ay, ya tenía un pescado aquí! ¿Se dan cuenta de lo idiota que soy? Necesitamos dos carnes, güey Voy, mira, deje uno Deje uno en la olla ¡No! ¡Pescado, no! ¡No, porque tenemos dos órdenes de pescado! ¡Pero las de carne son primero! ¡Ay, no me importa cuál sea primero! ¡Nos importa! Creo que dependiendo de la calidad de las órdenes, güey, también Déjala acá Ya la cagué ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Se comió! ¡No! Quisiera vencar, güey Para ser libre ¿Qué más? ¡El pastel este! ¡Ten! ¡Ten! ¡Dame la otra olla! ¡Ya! ¡Ya valió verga la carne! ¡Porque te dije que era primero! ¡Ten! 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 ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡En los 30! ¡Lis, me mató! ¡Ay! ¡Ay, pendejo! ¡Dame los platos sucios! ¡Esta cosa no le gusta cooperar! ¡Plato sucio! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Necesito plato limpio! ¡Entrégalo! ¡Gracias! ¡Paaan! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Tazón en el tazón! ¡Pues te encanta mandar, eh! ¡Más paaaan! ¿Ya qué? ¡Faltan 5 segundos! ¡Ten tu puto pan! ¡Ay, mira! ¡Lo arreglé donde debía! ¡Mira, 529! ¡No está tan mal, eh! ¡Me siento sucia! Bueno, pero pueden ver ustedes la cantidad de estrés al que uno se somete cuando decide jugar esto en pareja. Porque en grupo de cuatro yo creo que esto sería pan comedia y llegaríamos a los 1500, este... 1500 puntos. ¡Quiero ser libre! ¡No le hagan caso! ¡No le hagan caso! ¡Estamos bien! Oigan, qué pinche juego. Yo le doy 10 de 10 al Overcooked 2. Quería comprar el Special Edition, pero me decidí por este porque es más nuevo, tiene más cosas, aunque lo retagilaron de DLC, pero yo creo que para el siguiente mes cuando terminemos todo este juego los compro y pues ya. Este, no sé si quieren que haga más gameplays de estos, pero que hagamos más bien, sí, porque esto no se puede hacer con una sola persona y en línea pues no es lo mismo. Este, Pollo, déjale, no estés triste, por favor. ¡Es incarreable esta alguien! Pues yo creo que sí, es que estoy muy tarugo, pero... Pero es que no me termino de acostumbrar, ya cuando me acostumbro a lo mejor hasta yo también te carreo. No te preocupes. ¡Jamás! Bueno, gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado, divertido tanto como nosotros. ¡No! ¡No! Bueno, a ustedes sí, a nosotros como que nos... ¡Aquí te divirtió! ¡Tú me hiciste sufrir! ¡Mis platos! Este juego destruye más amistades que el Mario Party. ¿Qué? Porque, bueno, ya saben todo lo del final, ya para qué les digo, estamos ahí todos choqueados. Nivel hardcore supremo, esto deja en pañales al Dark Souls. Porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos y... Chao, ya, quiero un refresco, voy a tomarme un refresco.